Buenas tardes, la Escuela Rubén Darío Carles, el Programa Sociocultural Siembra de Lectores y Rosemary Tapia les da la bienvenida, transmitido de manera simultánea en vivo en Facebook, Siembra de Lectores, Re-Stream, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre otras plataformas. Agradezco a la directora, la profesora Gladys Rodríguez, al personal docente y administrativo, aprovecho la oportunidad para felicitarlos en el Día del Educador y cedo la palabra al maestro de ceremonia. Muy buenos días a todos. En nombre de todo el equipo de la Escuela Rubén Darío Carles o Berto, les damos la bienvenida a nuestra novena maratón de lectura 2021, en donde estaremos recitando la insigne obra Vida de Compromiso de la autora panameña Rosemary Tapia. Damos inicio a este importante evento y esperemos que lo disfruten. Profesora Gladys Rodríguez, directora de nuestra prestigiosa escuela. Profesora Roxy Ortega, Delfina Bernal, subdirectoras, autoridades que nos acompañan. Profesora, profesor Audino Fuentes, subdirector regional de educación de Coquelé. Profesora Agnes Vergara, supervisora regional de la zona número 13. Profesora Ebna Thompson, en representación de la comunidad educativa. Nos acompaña también la familia de la profesora Liliana Lorenzo. Y nos acompaña la profesora Zoraida Llangues, subdirectora regional, directora nacional de educación preescolar. Ante todo, una calurosa felicitaciones a todos los docentes en nuestro país, en especial a los docentes de nuestra escuela, que hoy, primero de diciembre, celebramos orgullosamente el Día del Maestro. Damos la bienvenida también a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales. Sean bienvenidos todos a la novena maratón de lectura con el lema inspirado en la obra Vida de Compromiso, de la autora Rosemary Tapia Rodríguez. Este maratón está dedicado a la memoria de la profesora Liliana Lorenzo. Venga, nos vemos, mamá Rosa. Inicio al acto, tendremos la invocación religiosa por Delfina Bernal, subdirectora del plantel. Bendito Padre Omnipotente, te agradecemos por este nuevo día, ya que con el nacer del sol, con nuestro despertar, tenemos la ocasión de estar más cerca de ti y de ser mejores servidores de lo que fuimos ayer. Te agradecemos por la familia que nos has dado, por los amigos que nos guían por el bien, y todo aquello que lleva por el camino hacia ti, que representan algo positivo en nuestras vidas. Glorificado sea tu santo Espíritu, Señor. Cada uno de nuestros pases bendícelos para ser ejemplo de tu buen corazón a todos los que en el sendero encontraremos. Dios, Padre amorosa, te damos por cada docente que percibe un don especial en los niños que tienen ansesí. Gracias por los maestros que saben escuchar y liderizar con suavidad. Gracias por los docentes que esperan mucho de sus alumnos y que con amor les exigen más. Gracias, Padre bueno también, por aquel maestro o maestra que todos recordaremos siempre con cariño. Dios misericordioso, concede fuerza a los docentes que dan todo lo que tienen, reconforta y fortalece su espíritu y su labor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro gran maestro, Jesús. Amén. Ofrecimiento por este magnífico evento por la profesora Gladys Rodríguez, directora de nuestra escuela. Buen día a todos los docentes que nos acompañan presencialmente y a través de las redes, a nuestros queridos compañeros administrativos que una vez más este año no han querido pasar por alto a pesar de las circunstancias de reunirnos y disfrutar de la lectura como una fuente de inspiración y sabiduría para todos. En esta oportunidad, con ausencia presencial de los niños, pero conectados a través de la virtualidad, nos haremos eco de esos mensajes a través de la voz maravillosa de nuestros docentes de la escuela Rubén Darío Carles, que son una representación de todos aquellos docentes entregados y que a través de diferentes formas buscan marcar positivamente la vida de los estudiantes. Por ello ofrecemos este esfuerzo, por ello ofrecemos este maratón, para que siendo galardonados con el mejor premio, que es la satisfacción de ver cumplido esas metas en cada uno de los estudiantes. Así que yo le pido a todos los que nos siguen, disfrutemos de este momento, olvidémonos por un momento de todas nuestras tareas y sigamos la lectura que contiene enseñanzas maravillosas a través de las vivencias. En este momento podemos decir que es una obra muy inspiradora, tanto para los docentes como para la familia. Y le agradecemos a quien en un momento se inspiró para dejar esa huella y que nosotros lo pudiéramos disfrutar. Y dar ejemplo también de que aún con todos los avances, el texto sigue siendo fuente de inspiración. Gracias a todos por acompañarnos en este maravilloso momento. Muchas gracias. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron vidas y los maestros el arte de vivir bien. En estos momentos tenemos el placer de presentarles la obra Vida de Compromiso, obra en la que ha sido inspirado este evento, a cargo de la Magíster Milvia Marín, Supervisora Regional de Educación. El maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. José Ingenieros. Muy buenos días, profesor Audino Fuentes, subdirector administrativo de la Dirección Regional de Educación. Profesora Agnes Vergara, supervisora. Profesora Gladys Rodríguez, directora del Centro Educativo Rubén Darío. Carlos Carles. Profesora Delfina Bernal, profesora Roxy Ortega, subdirectora. Respetados maestros del Centro Educativo, invitados especiales, familiares de nuestra gran amiga, profesora Liliana Lorenzo. Bienvenidos todos. Distinguida licenciada Rosa María Tapia, quien nos acompaña en esta ocasión a través de las redes sociales, reciba nuestro saludo y un abrazo fraternal a la distancia. En el marco de la celebración del Día del Educador Panameño, Dios nos ha dado la oportunidad entre varias actividades participar de la lectura Vida de Compromiso, Semblanzas de Rosa Rodríguez de Tapia, 1915-1985, y comentada por la autora Rosa María Tapia, producto de las vivencias, recopilación de testimonios de los hijos, hermanos, amigos, alumnos, entre otros. Este evento pedagógico-cultural organizado por este centro educativo a través del círculo de lectores en su novena maratón permite la integración, el disfrute y compartir experiencias lectoras. Enhorabuena. Para iniciar, es necesario conocer la definición de Semblanzas según la Real Academia, como retrato o quejo de una persona, descripción física o moral de una persona, generalmente acompañada de una breve biografía. Las Semblanzas son un subgénero literario por lo cual es posible encontrarlo en literaturas como novelas y sobre todo novelas autobiográficas. En este caso, tenemos una Semblanza póstuma. Se da a conocer después que muere, la persona muere. En cuanto a la estructura del texto, se distribuye en diez apartados. Cada uno inicia con una expresión u oración relacionada al personaje principal. Se describe los diferentes episodios transcurridos en la vida de la protagonista. Escrito en prosa, en donde el personaje principal es la maestra Rosa de Tapia. El narrador es un elemento más, como lo es la historia o los personajes. No es una persona. Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. La elección del tipo de narrador dependerá de la información que se disponga. En vida de compromiso se utilizan varios narradores, a veces protagonistas, en ocasiones testigos, que conoce la historia, en otros es uniciente, es decir, todo lo sabe, tiene total conocimiento de los hechos. A través de la obra escrita, utiliza una expresión madre, que invoca y se refiere al insigne maestro. Plasma sus características y exalta su personalidad. Entre las invocaciones, madre, eres la mujer más maravillosa. Allí describe cómo era, simpática, alta, de un corazón noble entre otros. Describía y utiliza su personalidad. Siguiente, madre, recuerdo las famosas tunas donde participaban los colegios. Madre, te adaptaste a Chitré. Madre, tú demostrabas fortaleza, fuiste siempre el pilar que sostuvo a la familia. Madre, en ocasiones analizabas si tenías algún defecto. Madre, fuiste una excelente vecina, ayudabas, creías en las personas. Madre, hiciste de tu profesión un apostolado, lo disfrutabas. Para referirme a los temas presentes en la obra, lo presento como una triología entrelazada, le dan coherencia a toda la trama. Entre estos temas escogí el aspecto religioso y la fe, el compromiso de educadora y el amor familiar. Inicio con el aspecto religioso. La maestra Rosa siempre demostró mucha fe, esperanza y como todo lo ocurrido entre las enfermedades, ¿verdad? siempre se pegaba a Dios y todo se arreglaba y se sanaba. Todo pasa para bien y gloria del Señor. Ante la enfermedad de su hijo, Peyullo, se fue a la iglesia de Don Bosco y oró y pidió que su hijo se curara. Cuando regresó a casa, tocó la puerta, el que le abre es su hijo. Significaba que su hijo ya se había curado. Entre tantas situaciones, accidentes de sus hijos, Solvén e Innapeyuyo siempre oraba y Dios lo concedía. Entre otras, tenemos otro aspecto relacionado a la fe, la esperanza, fueron marcados en la maestra Rosa a pesar de que el tiempo transcurría, deseaba encontrar el cadáver de su madre. Le pedía a Don Bosco que le consiguiera una casa de alquiler para irse con su familia y vivir tranquilos. Le pidió a San Carlos que su amiga Alicia quedara embarazada. Vistió a su hija Rosa con hábito de la Virgen del Carmen como manda para que se curara del asma. La lectura diaria de la Biblia estaba presente. Dos, compromiso de educadora. La experiencia en la escuela con necesidades y multigrado le sirvió para reafirmar la profesión de educadora. Solo participaba en las huelgas gremiales cuando eran justificadas. No le importaba la presión de los huelguistas. Analizaba la situación y si estaba en desacuerdo asistía a clases aunque fuera la única. Enseñaba modales, hablar correctamente, a modular la voz, a desplazarse con elegancia. Era enseñanza global. impartía clases de lectura en voz alta dos veces a la semana a los niños que lo necesitaban. Ensayaba las veladas de la escuela. Mostró deseos de enseñar desde diferentes latitudes. Estando hospitalizada y luego de una serie de exámenes entre una gastrocopía y una biopsia del estómago sin anestesia, el especialista le pidió repetir el examen para que los estudiantes aprendieran y ayudar a sus pacientes y dijo yo acepto o pero actitud de buena educadora dar clases de pies para mantener la atención de los niños. Atendía a los niños de lento aprendizaje. Afirmaba que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y que algunos necesitan más constancia del maestro. Dos, el tema el amor familiar. Daba mimos, cariños, calmaba el dolor a sus niños y sus alumnos. La maestra Rosa siempre contaba el narrador la historia familiar, los valores que le enseñaron. También la vivencia de las fiestas patronales. Con todo se llevaba bien. compartía el veinte por ciento del dinero que le daba a su hijo Juan Carlos con sus amistades, con sus amigas que tenían necesidades. Decía atender a una amiga en problema es darle una porción de nuestra vida, nuestro amor. Compartía el dinero programado para la compra de sus alimentos, perdón, medicamentos y le compraba a los, a las padres de familia que lo necesitaban. abrió las puertas a las mujeres que salían de misa porque eran perseguidas por los policías en tiempo de la dictadura. Existen otras temáticas en la obra que le dan belleza. Complementan la obra tal, en el caso, el folclor, la cultura, las jocosidades, frases elocuentes y motivadoras. Mencionaré entre otras. Folclor, tunas y tamboritos, paseos de caballitos de palo. Rosa, siempre la maestra de ceremonia de los actos culturales. Otilia, vecina, todas las semanas hacía rifa. Un platón de comida compraba el 86. Cuando salía el número, le regalaba el premio a Otilia y en la semana siguiente, el platón nuevamente era rifado. cuando ganaba la lotería, repartía la mitad de plata que había ganado. Jugaban jacks con los hijos de la vecina. Entre las jocosidades, en el contexto social, al participar de un velorio de una vecina que era cantelante, no concibió el contraste velorio y tamborito, con coplas alusivas a la fallecida. Aquí no podemos deleitar con muestras de folclor religioso y aspecto jocosidad cuando se refería a la letanía. Por aquel iguano macho que en palo está colgado, que Dios lo saque de pena y lo libre de pecado. Cuando el señor Santiago comía raspado rojo delante de Marisela, que estaba de luto por el fallecimiento del novio Marcos, aquí aplicaba la simbología de colores, le decía no lo debes hacer. Otro aspecto de creencia en la despedida de las personas que agonizan, tal fue el caso de la visita de Marcos, novio de Marisela, quien lo vio en la esquina de la recámara. Otro aspecto, cuando Tencha Cano, amiga, le preguntó a Jaime, ¿cómo estás? Él respondía, acabado. Con el transcurrido del tiempo, Jaime murió. Tencha fue al funeral y frente al ataúd extendió los brazos, dijo con aire solemne, Jaime, acabamiento total, los presentes rompieron en risa. Al final de la obra, cuando la maestra le dio un infarto, la hija llamaba insistentemente al doctor, pero esto no estaba haciendo otras actividades y luego le dijo a quién contestaba el teléfono. ¿Qué está haciendo el lobo? Allí aplica un juego infantil. entre las expresiones y vocabulario. Cuando la hija Rosa preguntó si las vacas usaban panes, cuando visitaba Cloti, ella decía, visita de huevo, se refería a una visita importante. Anselma, vecina, le pedía el reloj despertador y aunque solo tenía uno, se lo ofrecía con cariño. Anselma le llamaba el caballo, por lo que decía o escuchaba un sonoro relincho en la madrugada. En la casa de la familia Tapia Rodríguez se imponían medidas rigurosas que Marisela decía, esta casa parece el convento de las carmelitas descalzas. Le llamaban sapo eléctrico a un amigo gordo, fuerte, que le pegaba a los niños. Anocho bajó el tigre para referirse a las personas que rongan. Viajar en chivas gallinera, expresiones muy interioranas o azuerense, velorios y novenarios. Algunas frases elocuentes que nos ayudan a motivarnos y a cambiar de actitud. Aquel que comparte sus bienes, el Señor se los multiplica. Dos, solo Jesús tiene capacidad a aligerar nuestra carga. Dios no tiene prisa, pero siempre llega a aligerar nuestra carga. Dios proveerá mantenía una relación cercana con Dios invocando a Jesús en sus oraciones. En tribulaciones no hagas mudanza. Es necesario discernir el discernimiento espiritual. Quien no sirve a los demás no sirve de nada. Las únicas personas que son felices son aquellas que han aprendido la forma de servir. yo prefiero dejar una huella. El sacrificio es la esencia del amor y que el servicio no es opcional. Es algo que debemos entregar a nuestro horario, aunque no sobre el tiempo porque el servicio es el sendero al significado de la vida. En conclusión, al finalizar esta lectura muy interesante, nos deja reflexiones en el ámbito educativo, social y familiar. Mencionaré algunas. Es necesario aprender a reír, apreciar las cosas de la vida. Todo tiene valor. Dos, el verdadero educador de vocación no mira el tiempo extra de su horario que ofrece a los niños para su aprendizaje. Tres, que la fe, esperanza y creencia en Dios fortalece nuestras vidas. Cuatro, que nos nos animan, exhortan a escribir nuestros propios testimonios de vida y compromiso desde la latitud que estemos y para ello es necesario cambiar de actitud y fortalecer nuestros valores. Cinco, nos deja en evidencia que el compromiso, la responsabilidad, el amor al prójimo son las bases fundamentales para todo educador. Que la educación empieza en el hogar. Finalmente, esta obra vida de compromiso, semblanza de Rosa Rodríguez de Tapia, es una obra vigente y que todo docente debe leerla y reflexionar sobre sus acciones para que la educación de los niños sea la mejor. Viva Panamá, muchas gracias. Seguimos con el desarrollo del primer capítulo de la obra a cargo de los docentes de Prejardín con el tema Sus Raíces. La autora Rosemary Tapia narra la vida de compromiso que vivió junto a su madre Rosa Rodríguez, una mujer ejemplar. Rosa Rodríguez de Tapia, hija de madre italiana y padre portugués. Sus abuelos se llamaban Miguel Finamore, capitán del ejército en una aldea del sur de Italia y Felicia Cabella, valiente, trigueña, ojos, color miel. Debido a las circunstancias, Felicia sabía al peligro al que estaban expuestas ella y su hija, razón por la cual decidió viajar con Francesca a Panamá. Francesca creció y se casó en Panamá con el soldado del ejército José Rodríguez, quien a los 21 años llegó a Panamá y trabajó en el canal de Panamá. José se enamoró y se casó con Francesca. Así es el destino. Dos europeos se conocieron en Panamá y vivieron una vida de amor pleno. Fruto de su matrimonio tuvieron seis hijos, José, Ana, Felicidad, Elena, Rosa y Cecilia. Rosa nació el 10 de marzo de 1915 en esta tierra ismeña. Estudió magisterio en la normal de institutora y se graduó a los 17 años. En 1932 inició su labor docente en la tiza cerca de las tablas luego en Guararé. En 1936 Rosa conoció a Santiago quien nació en Panamá en 1908. Cuando Santiago vio a Rosa supo que ella sería su esposa y madre de sus hijos. Aunque a Santiago le resultó algo difícil conquistarla debido a que en el hogar de Rosa había reglas estrictas. Él cumplió con todo y expresaba que el verdadero amor resiste todas estas restricciones. Santiago y Rosa se casaron el 27 de marzo de 1939 y tuvieron seis hijos Edna, Juan Carlos, Solbey, Raúl Santiago, Maristela y Rosemary. Sabemos que las bases de cada docente son únicas pero cabe destacar aquí que el amor y los buenos valores en el hogar de cada una de ellas cimentaron las bases para que ellas se destacaran con gran corazón y apego en su labor docente. A continuación diremos algunas destacaremos algunas importancias de la vida de la maestra Liliana Lorenzo de sus raíces que fueron narradas por su padre el señor Faustino Lorenzo. La maestra Liliana Lorenzo nace el 13 de julio de 1967 oriunda de la comunidad de Los Uberos. Sus padres fueron el señor Faustino Lorenzo y la señora Santos Vega Benítez. Sus abuelos paternos fueron la señora Cecilia Vega y el señor Lauro Lorenzo oriundo los dos de la comunidad de Cerro Gordo. Los abuelos maternos fueron la señora Rufina Benítez y el señor Pablo Vega. La señora Rufina oriunda de Pajonal y el señor Pablo oriundo de Llano Grande de La Pintada. El señor Faustino Lorenzo el padre de la maestra trabajó en Panamá en los años de 1964 luego renuncia allá y se traslada a laborar como policía. Actualmente cuenta con veintiún años de haberse jubilado. En algún tiempo el señor Faustino Lorenzo padre de la maestra Liliana tenía un conjunto típico llamado orgullo de mi tierra hacía toques en la escuela de quincha en Chigoré es aquí donde conoce a la señora Santos Vega y posteriormente se casan tienen cinco hijos Liliana Alice Faustino Tinito Nelly y Jenny sus hijos nacen crecen sanos y fortalecidos en los valores familiares la maestra Liliana inicia su primaria en la escuela los uberos hasta el tercer grado por ruego de su abuelo materno Pablo se mudran toda la familia a Chigoré es aquí que culmina su primaria y inicia en el colegio Ángel María Herrera su secundaria la maestra Liliana fue alumna también de la maestra Nella Figueroa sus estudios secundarios fueron en la escuela secundaria Ángel María Herrera comprometida ella siempre con la educación caminaba desde Chigoré hasta la escuela muchas veces con tiempo lluvioso llegaba empapada a casa el señor Tino padre recuerda que Liliana no era muy buena en matemáticas y siempre le encendía una vela a la virgen del Carmen en la mesa para que la ayudara a comprender su formación académica superior hizo la licenciatura en preescolar en inglés y pedagogía su primer nombramiento fue en la escuela del COPE donde también brindó servicios como educadora en la escuela de San Roquito Cerro Colorado Membrillo Antón y finalmente nuestra escuela Rubén Darío Carles Oberto la maestra Liliana Lorenzo conoció al maestro Audilio Ocaña quien era director de la escuela San Roquito el maestro Audilio oriundo de las tierras de Llanomarín de Penónomé contrajo matrimonio con la maestra Liliana Lorenzo los cuales los dos tuvieron un hermoso hijo llamado Armando Ocaña Lorenzo El maestro deja una huella para la eternidad nunca puede decir cuando se detiene su influencia Henry Adams les presentamos el segundo capítulo de la obra a cargo de los docentes de jardín con el tema amor a sus padres amor a sus padres Francesca fue una esposa abnegada una madre ejemplar visitaba todos los meses a su hija Elena que vivía en Chitré ella viajaba en el bar con la unión propiedad de Pacífico Ríos el 28 de octubre de 1942 a las 3 y media de la tarde se escuchó la señal del capitán Vicente Euclides Río el barco la unión estaba listo para zarpar en esa época estaba vigente como manera de precaución la medida de guerra que prohibía a los barcos llevar luces de navegación de pronto se escucha un fuerte impacto en la prueba del barco Melito piensa que el barco ha chocado con un peñón o un submarino pero no es así en ese momento el Zambú enciende las luces se encuentra al lado del barco la unión al colisionarlo por el lado izquierdo hace que este gire a la derecha sin pararse quedando ambos barcos a la par por unos segundos Melito va en busca de los salvavidas y dice póngaselos porque nos estamos hundiendo el capitán Vicente Euclides al ver que el barco se hundía intenta subir a la toldilla con su bebé esposa y suegra consciente de que era imposible salvar a los tres le entrega su bebé a la centella y le dice salve a mi hija yo tengo que ocuparme de mi esposa y mi suegra sostiene fuerte a Elena mientras ella se aferra a una de las manos de Francesca hasta que siente que una de las dos se suelta en ese momento Elena se hunde y su suegra se vuelve a soltar Vicente Euclides se sumerge para rescatar a Elena y Francesca se aleja busca a Francesca sin ubicarla Elena llora sin consuelo a su madre al conocerse la noticia una gran cantidad de personas acuden a las playas en busca de los desaparecidos Francesca ofreció su vida para que su hija Elena tuviera oportunidad de sobrevivir esta fue la última lección como legado de amor su ejemplo pasará de generación en generación como una huella indeleble la muerte de Francesca marcó la vida de sus hijos sobre todo la de Elena porque ella por años tuvo la misma pesadilla del nufragio perder a una madre y no encontrar su cuerpo es terrible aunque estoy segura que ella descansará en la paz del Señor como escuchamos en la lectura no hay amor más grande que el que los padres sienten por nosotros incluso aún cuando sin recibir nada a cambio ellos son capaces de dar todo por nosotros dándonos su amor su apoyo Liliana siempre consideraba que tenía una familia maravillosa unos padres que eran capaces de hacer hasta lo imposible por sacar a ella y a sus hermanos adelante sus padres se dedicaron a la agricultura a la siembra de cebolla tomates para sacarlos adelante la señora Santos logró trabajar como doméstica para lograr ingreso familiar en su hogar en su vida el señor Lorenzo se realizó diferentes actividades él realizó el trabajo de ser conductor del general Omar Torrio durante cinco años nos cuenta que durante el tiempo de la invasión fue un momento muy difícil también muy preocupante para toda su familia en la cual él decide cuando comienza la incursión militar esconderse en un monte por su seguridad y por temor a la represalia hacia su persona en la cual un amigo que sabía donde él se escondía decide irlo a visitar y posteriormente lo convence para que se fuera a entregar y de esta manera gracias a Dios todo salió bien nos cuenta también que en esa época Liliana su hija estudiaba en la Universidad de Santiago cuando estaban en esta situación todo fue cerrado no había transporte tuvieron que ir caminando él decide ir a visitar a su hija y desde Santiago caminan o deciden caminar hacia Peronomé esta situación fue una situación muy difícil pero también fue recordada como una acción de valentía y fortaleza es verdad también nos cuenta que su hija siempre estuvo pendiente de ellos papá ya descansó papá hoy tomó su café como padres podemos sentir que damos todo por nuestros hijos y tratamos de hacerlo lo mejor estamos orgullosos de nuestros hijos Liliana cuando naciste mi mano en un punto dejó tu dedo sosteniéndome con fuerza tu corazón donde quiera que estés sosteniéndome con fuerza pero si sosteniéndome tu corazón donde quiera que estés hija gracias un buen maestro puede crear esperanzas encender la imaginación e inspirar el amor por el aprendizaje Brad Henry con ustedes el tercer capítulo de la obra presentado por los docentes de primer grado con el tema amor de madre amor de madre tus hijos tuvieron enfermedades de la niñez Peyullo a los cuatro años enfermó fuiste a la iglesia de Don Bosco y le pediste su intervención regresaste a casa y allí estaba Peyullo como si nunca hubiera estado enfermo padeciste muchas angustias a Solven le atropelló un camión permaneció en coma un día y cuando volvió en sí no veía elevaste tu mirada a lo alto apelando a la misericordia divina mi hermana se desmayó y horas después abrió los ojos y veía perfectamente la fe logra lo que la medicina no puede explicar a pesar de la situación económica imperante mi padre y tú tomaron la decisión que los primeros años te quedarás en casa cuidando a tus hijos la situación se hizo insostenible la tía Augusta nos visitó y mi padre le contó nuestras dificultades ella sugirió que nos mudáramos a su casa en Chitré y así fue el 31 de enero de 1955 nos mudamos el día del natalicio de Don Bosco estabas preocupada ocho personas en casa ajena recordaste que escogiste el día de Don Bosco para que el santo te ayudara fuiste a la iglesia y te arrodillaste frente a la imagen cuando regresaste un señor que conversaba con papá comentaba tener un apartamento desocupado y al día siguiente nos mudamos Raquel Cohen te consiguió trabajo como maestra en la escuela Hipólito Pérez Tello te adaptaste a Chitré de inmediato e hiciste buenas amistades Alicia Ramírez no había podido tener hijos y le pediste a San Carlos para que ella quedara embarazada dos meses después se realizó el milagro después de escuchar la síntesis sobre la maestra Rosa Rodríguez ahora vamos a interactuar sobre el amor de madre de la maestra Liliana ¿será que alguna de ustedes podría comentarnos por qué se dice que la maestra Liliana fue una madre luchadora? Sí compañero es preciso mencionar que la maestra Liliana Lorenzo fue una madre luchadora con su hijo Armando quien era su único y amado hijo luchó por cubrir cada detalle salud educación recreación recreación y que no le faltara nada que fuera un joven de buenos sentimientos un joven de fe un joven con una educación de calidad en un futuro pero sobre todo trataba de darle los mejores ejemplos y lo principal que fuera feliz maravilloso esto bien alguna de ustedes podría comentar sobre el rol de madre que tuvo la maestra Liliana cuando su hijo viajaba para la universidad claro que sí compañera cuando su hijo Armando finalizó los estudios secundarios inició sus estudios universitarios en la provincia de Veraguas ya que en ese lugar era que se encontraba la carrera que él deseaba estudiar la maestra Liliana y su esposo hicieron ese esfuerzo para que su hijo viajara todos los días sin embargo un día hubo un accidente donde su hijo se vio involucrado cuando él mejoró decidieron pagar a una persona que lo llevara y lo trajera todos los días más tarde su hijo logró tener un carro propio y viajaba entonces por él mismo la maestra Liliana no dormía hasta que su hijo llegara a casa siempre fue su apoyo hasta que él culminara sus estudios universitarios la experiencia de amor de madre que ha legado la maestra Liliana y como no compañera después que Armando culminó sus estudios fue nombrado en chorrera situación que lo obligaba a viajar diariamente hacia su trabajo por lo cual la madre la profesora Liliana constantemente preocupada por esta situación llegó el momento en que el niño el joven su amado hijo decide renunciar a su trabajo para dedicarse a apoyar a su madre a cuidarla ya que él sentía ya que él sentía disculpen ya que él sentía que era el momento retribuir ese gran amor que su madre siempre le había dado a él cabe destacar también que a Liliana no solamente podemos recordarla como una madre amigada llena de amor hacia su hijo sino que ella se destacó por ese amor que inspiró a sus estudiantes y les entregó amor a cada uno de sus niños a medida que avanzaban los días ella se esforzaba de una manera que solamente ese amor que tenemos como madres y docentes podemos transmitirles las enseñanzas a los niños ella jamás quedaba tranquila si su grupo no aprendía a leer en primer grado de manera perdón de kinder de manera que cuando pasaran a primer grado estos estudiantes ya pudieran leer y escribir correctamente muy bonita experiencia y mensaje conclusión del tema el amor de madre es una conexión perfecta entre todos corazones es incondicional es eterno las madres cuidan y protegen a sus hijos hasta más allá de la edad por eso se dice que las maestras Rosa Rodríguez y Liliana Lorenzo fueron madres con grandes virtudes uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes pero con gratitud aquellos que tocaron nuestros sentimientos con ustedes el cuarto capítulo de la obra a cargo de los docentes de segundo grado con el tema amante de la justicia Rosa de Tapia como maestra participabas en las huelgas gremiales cuando eran justificadas si estabas en desacuerdo asistías a dar clases sin importar que te dijeran rompehuelgas su esposo fue notario hasta que lo destituyeron por motivos políticos la razón fue porque ella participó en una manifestación del gremio luego de meses sin empleo él decidió viajar a la capital con su hijo mayor Juan Carlos ella quedó sola desde 1954 con sus cinco hijos en Chitré fue una despedida triste aún así siempre demostraba fortaleza ante sus hijos siempre que alguna persona les solicitaba ayuda nunca se la negaba su consejo fue cuando un amigo te pide dinero solo préstale la cantidad que puedas regalar nunca le cobres así si no te paga y tiene vergüenza no te volverá a pedir la situación económica durante esos primeros años en Chitré era apremiante mi padre como vendedor no tenía un sueldo fijo y cuando la economía del país bajaba el dinero no le alcanzaba para enviarla a su familia por lo que tenía que sostenernos con tu ínfimo salario de maestra sin embargo nunca nos acostamos sin comer buscabas alimentos nutritivos baratos en cierta ocasión una amiga le pregunta ¿qué cuál era el secreto para conservar la juventud y verte bien? respondiste rodéate de los que te aman familia amigos mascotas plantas aprecia tu salud si es buena consérvala si es inestable mejorala y si es mala busca ayuda dile a tus seres queridos que los amas en cada oportunidad que tengas no te deprimas la verdadera cárcel no está hecha de barrotes sino la que construyes con recuerdos tristes reemplázalos por pensamientos de felicidad y no te aflijas su madre ahorraba hasta el último centavo para gasto de contingencia se preocupaba mucho cuando uno de sus hijos se enfermaban y no tenía dinero muy bien compañeras luego de haber escuchado el extracto de este bello capítulo amante de la justicia como podemos establecer la relación de este capítulo con la vida de nuestra compañera Liliana si buenos días compañeros compañeras esto bueno podemos establecer relación de la vida de la maestra Rosa de Tapia con nuestra compañera Liliana ya que al igual que la maestra Rosa de Tapia la compañera Liliana también participó en huelgas gremiales no solo solicitando mejoras económicas sino también defendiendo los derechos de sus estudiantes de recibir una educación digna justa en aulas limpias con los mejores estímulos que los ayudaran en su aprendizaje recordemos que la mayoría era justa para todo hasta en las actividades que realizaba la escuela ella cuando se trataba de recoger fondos y se organizaba una película por ejemplo ella esto si el niño no traía el dinero para pagar su película ella lo enviaba a todos a su costo cancelaba la de todos igual incluso a ella le gustaba que sus niños adquirieran el conocimiento del folclor como ella no se sentía preparada para que en este sentido ella contrataba una instructora y ella asumía los costos cuando aún cuando los papás decían que no tenían el dinero ella asumía esos costos para mí una persona muy recta y justa es verdad ella trataba a todos sus estudiantes por igual no hacía diferencia entre ninguno de ellos esmerada siempre porque recibieran una formación integral de calidad muy bien compañeras después de haber establecido esta hermosa relación podemos rescatar de este capítulo un bello mensaje que a pesar de las alegrías o tristezas que encontremos en nuestras vidas debemos seguir adelante sin perder nuestros principios y nuestros valores un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad el conocimiento y la sabiduría en los alumnos Ever Garrison presentamos el quinto capítulo de la obra por los docentes de tercer grado con el tema maestra abnegada la autora rosemary tapia rodríguez en el relato de los recuerdos y vivencias de su madre nos expresa que la vocación de rosamaría rodríguez de tapia fue motivo de inspiración para la comunidad involucra la gran labor educativa y social de ese compromiso dirigido a niños con necesidades educativas especiales e incluso con discapacidades siempre dando lo mejor y ese amor a aquellos estudiantes que no aprenden con facilidad llama poderosamente la atención de ciertas frases y enunciados que la narradora nos ofrece como referencia de la vida de su madre sentencias que en la actualidad aplican al diario vivir de los educadores entre ellas podemos mencionar te sentirás madres de tus alumnos afirmaba que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje que la verdadera educación es la que te ayuda a obtener lo mejor de ti estas y otras ideas maravillosas nos permiten expresar que doña Rosa de Tapia buscaba la formación integral de esos estudiantes la autora Rosemary Tapia en el relato señala que su madre había hecho de su profesión un apostolado y la admiraba mucho porque lo disfrutaba hacía su vida más llevadera considerando una ardua tarea de lo que era la formación integral a los niños les inculcaba valores inmorales y humanos hacía siempre la diferencia entre un niño y una niña la maestra Rosa Rodríguez de Tapia fue una maestra consagrada se entregó en cuerpo y alma a la misión de enseñar también demostró en reiteradas ocasiones tener el don del consejo después de haber escuchado el resumen del capítulo quinto haremos una reflexión comparando la vida de nuestra compañera agnegada Liliana con la madre de la autora la madre de la autora la maestra Rosa de Tapia la comparación la haremos a través de un acróstico labor encomiable de nuestra compañera destaca en todos los sentidos maestra afable abnegada dedicada inspiradora siempre serás para toda la comunidad tu optimismo tu paciencia pero sobre todo tu amor son muestras de la formación que recibiste en tu hogar lograste influir en muchas personas fuiste una verdadera formadora no tanto de los niños también de los adultos inculcaste valores compartiste maravillosas y hermosas experiencias con todos pero sobre todo con tus pequeños de la escuela demostrabas alegría tu personalidad y constancia fueron pilares para la formación integral de tu familia y de tus estudiantes nostálgica tal vez aún en situaciones adversas fuiste una mujer guerrera valiente mostraste un dinamismo excepcional altruista mujer digna de imitar porque llevaste tu servicio con mucho entusiasmo y sobre todo amor por doquier cumplió su misión ser maestra y comparándola con la maestra Rosa en esta obra tan hermosa como el dedicarse entregar ese amor paciencia y negación que solo una madre puede ofrecer por sus hijos sin esperar nada a cambio ni recompensa fuimos testigos de como la maestra Liliana trataba de agradar a estos niños tan pequeños como el inicio de esta etapa escolar que para un niño es difícil aceptarlo quedarse en un solo lugar que no sea su casa que no sea atendido por su madre es una dura pero grata responsabilidad que cumplió consideramos que como maestro al igual como lo fue la maestra Rosa damos todo por estos niños le brindamos más atención que a nuestros hijos en casas con la esperanza de que sean en un futuro hombres y mujeres de bien esa enfermedad era necesaria para cumplir un propósito y para gloria del señor la aceptabas te entregaste a la voluntad del padre afirmando que la grandeza de una persona dependía de la medida de su entrega Rosa Rodríguez de Tapia a continuación tendremos el sexto capítulo de la obra por los docentes de cuarto grado con el tema mujer de fe capítulo 6 mujer de fe en 1959 la maestra Rosa presentó problemas de salud que la llevaron al borde de la muerte se la diagnosticó una vasculitis otras complicaciones como la artritis la fatiga y la debilidad muscular esto no fue impedimento para que ella siguiera con la misión de enseñar ya que sus alumnos siempre fueron su prioridad apoyada por una de sus hijas impartía sus clases ella decía que si la enfermedad Dios se la había permitido la aceptaba y se entregó a la voluntad de Dios en 1969 nuevamente presentó quebrantos de salud esta vez era su hemoglobina que estaba en 5.8 y por esa razón fue referida a un especialista hematólogo en la ciudad de Panamá sus hijos demostraron severidad ya que no parecía entender la magnitud de su condición de salud al ir a su cita su pronóstico fue complicado permaneció tres meses hospitalizada donde se le diagnosticó una anemia perniciosa luego de un tiempo regresó a sus clases que fueron la mejor de las terapias para su recuperación su directora le aconsejó que no se excediera de las capacidades físicas ya que si a alguno le sucedía nadie le haría un monumento en su honor estas palabras por duras que sonaron eran por su bien su hija la consoló diciéndole que sus alumnos las recordarían como la persona que les enseñó a leer y a escribir con dedicación y amor tiempo después se le presentó la primera crisis de hipertensión su médico lo prohibió asistir a los funerales y escuchar la lotería la primera le costó mucho ya que era muy solidaria con todos ella afirmaba que el sacrificio era la esencia del amor y que el servicio no es opcional sino que debe ser algo agregado a nuestro horario porque es el verdadero significado de la vida luego de haber escuchado este síntesis le vamos a presentar el poema bajo el título mujer de fe en el cual está resaltando la fe la esperanza la confianza en Dios en la cual demostraron la maestra Rosa y Liliana por diversas situaciones pero adversidades de la vida poema mujeres de fe Liliana y Rosa fueron mujeres virtuosas maestras con una vocación y sabiduría singular madres y esposas maravillosas que dejaron huellas imborrables al pasar Liliana y Rosa fieles creyentes en el Señor el dador de todo y quien todo lo puede en esta vida demostraron una fe inquebrantable ante el dolor y las vicisitudes de la vida llevaron una vida de compromiso que a todos conmueve hoy familiares amigos compañeros y alumnos deseamos recordarlas con amor y respeto en este homenaje confiando ya descansan en paz a la diestra del padre Liliana Lorenzo compañera y orgullo rubenista mujer extraordinaria que el propósito de Dios en su vida cumplió sabemos que como gran guerrera luchaste optimista por muchos años contra aquel terrible padecimiento que te avasalló Liliana Lorenzo su legado de tenacidad puntualidad y creatividad trascenderá a todos los que enseñaste con amor y dedicación tus amores como a tus alumnos les llamabas nunca te olvidarán y te llevarán en sus corazones Liliana la triste mañana del 7 de septiembre la noticia de tu partida nos conmocionó ya que conocíamos tu gran amor por la vida y a todos tus compañeros nos entristeció la virgen del Carmen Cristo Rey y el Esquipula a quienes tu devoción les profesabas te hayan abierto las puertas del cielo a tu llegada noble guerrera cristiana luego de haber escuchado este hermoso poema la síntesis de este capítulo Rosa y Liliana fueron dos mujeres ¿verdad? muy virtuosas diferentes épocas pero plantaban la fe el amor la esperanza y la confianza en Dios lo encolcaban a todos los que ellos conocían especialmente a sus alumnos no porque ella tenía su frágil de salud no la tuviera obstáculos para eso para ellos hice que nada era imposible con las manos de Dios todo era posible así que estas dos mujeres fueron ejemplo de vocación como educadora como madre esposa y todas para las para la ciudadanía para ella paz descanse la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo el séptimo capítulo amor amor incondicional será presentado por los docentes de quinto grado amor incondicional rosa rodríguez de papia educó a sus hijos desde la primera escuela como llamaba al hogar afirmaba que es en casa donde aprendemos a ser fraternos y solidarios sin avasallar sin avasallar a nadie a recibir y agradecer la vida como una bendición en casa recibimos el perdón aprendemos a perdonar y nos dejamos transformar en el calor del hogar la fe empapa cada rincón e ilumina cada espacio la familia es escuela de humanidad y nos enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros porque cuando vivimos bien en familia somos solidarios las verdaderas familias son las escuelas del mañana cuidemos a nuestras familias que son los verdaderos espacios de libertad y los centros de humanidad poseía el don del consejo debido a la serviduría que encierra el libro sagrado su parábola favorita era la multiplicación de los panes siempre nos decía que aquel que comparte sus bienes el señor se los multiplica también afirmabas que solo se debía compartir lo bueno las alegrías las buenas noticias que los problemas y las dificultades las reserváramos para comentárselas a Jesús porque solo Jesús tiene la capacidad de aligerar nuestra carga nos enseñabas que la finalidad de la oración es la conformidad con la voluntad de Dios no te cansabas de decirnos haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas en todos los lugares que puedas en todos los momentos que puedas y a todas las personas que puedas en eso consiste la generosidad amor incondicional encierra tantas cualidades dignas de admirar y que se reflejaron en las vidas de las maestras Rosa de Tapia y Liliana Lorenzo ese sentimiento y esa acción de querer el bienestar de otras personas por sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias son valores que queremos destacar en este momento tan especial y que sabemos que vamos a guardar como gratos recuerdos cabe destacar que debemos seguir practicando valores en casa en la familia en la escuela en la comunidad promoviendo así una convivencia pacífica y proyectando una mejor sociedad en este momento queremos presentarles una coral poética titulada mujer de amor incondicional amiga fiel compañera con mucha inspiración quisiera en este día un poema dedicar y un ejemplo de vida destacar Liliana con tu paso seguro tan noble en tu trabajo duro tan noble en tu trabajo duro te gustaba las cosas ordenar y de sabiduría incansable sin parar fuiste tan fuerte como un roble abnegada maestra siempre noble velaste día y noche sin cesar dejaste legado en tu caminada viviste con mucha humildad demostraste siempre solidaridad fuiste de carácter excepcional mujer de amor incondicional en este pequeño poema queremos resaltar como era la maestra Liliana desde que la conocimos en esta escuela una maestra entregada una maestra de su familia para mi yo siempre la veía en su salón ella no tenía decir tiempo para decir sentamos un ratito ella siempre estaba sentada llamando a su casa para ver cómo estaba el hijo cómo estaba en la escuela en ocasiones poco faltaba a las reuniones las veces que Armando estuvo aquí en la escuela ella no laboraba para hacer tiempo aquí cuando llegó pues ya estaba casi para salir este fue también una mujer como le como decir un juez de paz porque en ocasiones me tocó ver verdad me tocó ver este problemas de conflictos de acudientes como decir la custodia de los niños ella era un juez de paz se lo llevaba a los padres allá y me tocaba en ocasiones me llamó también y me llamó para resolver esos problemas para mí lo que es la maestra Rosa Drodigue de Tapia y la maestra Liliana Lorenzo fueron unos ángeles enviados a invadir a el poblado aquí en la tierra de valores amor y paz eso eso era la maestra Liliana un buen maestro te abre las puertas pero debes entrar en la habitación por ti mismo proverbio chino los docentes de informática y educación física nos presentan el capítulo mi sueño hecho realidad mi sueño hecho realidad a la maestra Rosa Rodríguez de Tapia se le cumplió el sueño dorado de tener una casa nueva siempre fue su gran anhelo tener casa propia estaba feliz porque su casa era grande con un gran patio donde sembró árboles frutales y flores también rodeada de plantas y veraneras se encargó del jardín sembró rosas veraneras papos toda clase de flores y plantas para embellecer la entrada invitó a sus amigas a ver su casa nueva de la cual se sentía orgullosa se adaptó con facilidad porque se sentía feliz y cuando la persona es feliz todo le parece perfecto fue una mujer bella elegante glamurosa decía que a cualquier edad la mujer se puede distinguir cuando uno despide la juventud le da la bienvenida a la elegancia enseñó a sus familiares a arreglarse bien afirmando que la presencia influye en una buena impresión y que una sonrisa es la mejor joya cuando la maestra entraba a la iglesia todos admiraban su porte y distinción ya que le gustaba ir bien vestida y de acuerdo a su edad la enseñanza y el aprendizaje fueron sus motores aseguraba que se debe ocupar el tiempo con acciones productivas no dejes de aprender ríe a menudo y aprecia las cosas sencillas de la vida cualquier edad es buena para aprender además la aventura de aprender cada día algo nuevo nos llena de alegría afirmaba que una vida sin sentido marchitaba la existencia Dios le da a nuestra vida un propósito una vida con compromiso tiene sentido y una vida con sentido es una vida plena de esperanza sostenida por la fe disculpe la maestra Liliana vivió junto a sus seres queridos en un seno lleno de amor alegría y sobre todo donde la fe era la base fundamental de su hogar su agnagación jovialidad porte y elegancia siempre le hicieron distinguir puesto que siempre vestía bien y ella siempre decía que la primera imagen es la que vale la enseñanza en el aprendizaje fueron sus motores fundamentales puesto que siempre la vamos a recordar por su puntualidad su honestidad su don de gente y sobre todo que siempre participaba en las actividades religiosas del plantel el amor entregado por su especialidad en el aula del kinder se ven reflejados en sus estudiantes sus ganas de cantar el amor por el folclor la utilización de todos esos multicolores y los juguetes que siempre utilizaba para dar su didáctica en el aula de clases dan muestra de su profesionalismo mensaje a pesar de tus dificultades siempre debes encontrar motivos para luchar y seguir adelante nos has enseñado a ser luchadores y perseguir nuestros sueños siempre pasaremos por momentos buenos no tan buenos pero nos quedamos en nuestras mentes con las carcajadas la emoción la emoción perdón la sorpresa el juego la alegría y el entusiasmo que siempre la caracterizó Dios de ti lo mejor yo te aseguro que cada uno de estos estudiantes hay un lugar en sus corazones que será siempre tuyo y que su familia hoy forman parte de sus afectos quienes agradecen al haber confiado en tus tesoros más grandes que son sus hijos muchas gracias un buen maestro nunca se olvida y su enseñanza dura toda la vida docentes de educación especial familia de desarrollo comunitario nos presentarán el capítulo noveno de la obra con el tema inspiración familiar rosa rosa de tapia tu muerte nos sorprendió a todos menos a ti y quince días antes era tu tema de conversación incluso te despediste de todos tus hijos repetías una y otra vez cuando me vaya me iré tranquila y confiada de que Jesús me espera para darme un abrazo de bienvenida tres semanas antes de morir como todas las mañanas después de leer la biblia entonabas las mismas melodías de la resurrección pocos días después falleciste de un infarto masivo repentino tu fallecimiento me paralizó el consuelo no llegaba nos enseñaste que la muerte no es una partida es un encuentro es abrir otra puerta sin cerrar la que dejaste atrás rosa no solo fuiste la mejor de las madres fuiste mi amiga y mi compañera para aliviar mi sufrimiento encontré el camino del compromiso uno que no se puede reunir el del servicio a los demás después de ondas reflexiones llegué a la conclusión de que el compromiso se vivifica en una acción voluntaria que solo tiene calidad ética cuando se asume como una opción libre en nuestro interior esa fue la mejor enseñanza que nos dejaste y tu legado una vida de compromiso decías que en las pequeñas ayudas que brindamos está el amor a Dios porque él no juzga la grandeza de lo que hacemos sino el amor con que lo hacemos en este capítulo podemos rescatar muchos aspectos de la vida de Rosa de Tapia que sin lugar a duda guardan relación con la de nuestra compañera Liliana Lorenzo la fortaleza con la que afrontaba las dificultades esa fortaleza que se convertía en un ejemplo para su familia para las personas que la rodeaban era ese ejemplo de que no hay obstáculo en la vida que con la ayuda de Dios no se pueda superar la unión familiar era un valor que siempre rescataba de que cualquier obstáculo se supera si existe el amor a Dios y el amor a la familia la esperanza y la fe otros valores que podemos resaltar esa fe de que el que cree en Cristo vivirá para siempre nunca morirá Liliana como todo ser humano en ocasiones se quebrantaba especialmente en esas ocasiones donde le tocaba recibir esa noticia de sus compañeros que les tocaba partir antes esos eran días difíciles la veíamos llorar nos tocó verla llorar sin embargo ese valor que ella tenía esa resiliencia de decir Dios es el que tiene la última palabra y sabe el momento en el que me toque partir inspiró en ser en una persona que practicaba la caridad ella promulgaba o tenía la convicción del que la persona que estaba constantemente ayudando a los demás estaba más cerca de Dios y de una u otra forma sabía que la entrega el amor a las personas era lo que la iba a acercar hacia el Señor y así es nosotros debemos ser desprendidos entregar no pensando en lo terrenal en lo que podemos lograr aquí sino en ese camino que todos queremos alcanzar que es la vida eterna pues sin dudar a duda nos deja un vacío pero nos deja esa semilla de que el amor al prójimo y atender a todos por igual es lo que nos va a abrir las puertas del cielo la tranquilidad que afrontó sus últimos momentos de vida fue un acto de valentía digno de admirar exactamente 19 días antes de su partida la profesora llamó a la escuela para pedirle a la profesora Gladys que la visitara esa visita con sabor a despedida en la que le pedía a la profesora que le diera sus saludos a sus compañeros padres de familia personal administrativo muy agradecida se encontraba con todos los antes mencionados y también con sus niños ella nunca perdió la esperanza de volver al aula de clase con sus apreciados estudiantes demostró hasta los últimos momentos ese ejemplo de organización Dios le permitió preparar hasta los últimos detalles de su despedida incluso le decía a la joven que la acompañaba que la cuidaba cuando llegara su hora por favor pusiesen su cuerpo recto y sus manos extendidas aunque no tenía las mejores condiciones físicas insistía siempre en darle mensajes positivos a todas aquellas personas que los rodeaban en esos mensajes les decía que por favor disfrutaran la vida compartieran con sus seres queridos con sus hijos y que pasearan porque eso era lo único que uno realmente se llevaba el día que se iba sus padres la acompañaron hasta su último suspiro y aún en estos momentos más difíciles procuró ser una hija admirable y cuidaba de darle mayores preocupaciones describir cualidades de nuestra querida compañera o relacionarlas con esta interesante obra puede ser una actividad de nunca acabar sin embargo el ejemplo de amor de amistad de fe de compromiso el amor por la naturaleza y por la cultura fueron pilares que definen la esencia de la profesora Rosa de Tapia y asimismo de nuestra compañera Liliana Lorenzo Vega que en paz descanse la mejor educación es la que nace y se da de corazón los docentes de sexto grado nos acompañan con el tema no llores si me amas he sentido un dolor profundo por no despedirme de ti me resistí a aceptar esa terrible realidad me negaba a renunciar a la esperanza que te salvarías este escrito ha sido un largo diálogo de despedida escribiendo estas líneas las lágrimas fluyen sin control y opacan mi visión pero llorar no es vergonzoso es abrir las puertas de un corazón herido dejar salir el dolor y darle bienvenida al amor a los bellos recuerdos a cierta distancia escuché una voz que reconocí de inmediato eras tu madre querida hija estoy del otro lado no existe la muerte eras la única que quedaba sola por esa razón decidí permanecer cerca de ti no te angusties más porque no te despediste no tenías que hacerlo porque estamos juntas he estado a tu lado mientras recordabas fragmentos de mi vida aquella que entregué sin reserva a mis seres queridos y a todo aquel que me necesitó porque yo vivo en cada obra buena que hacen mis hijos mi familia mis alumnos y mis amigos seguimos vivo cada vez que nos recuerdan porque la muerte querida hija es el olvido pero cuando dejamos un legado cuando dejamos huellas te reitero jamás seremos olvidados los mejores años de tu vida lo dedicaste a cuidarme lo hiciste con amor y compromiso sacrificaste tu juventud no fue hasta que te retiraste que emprendiste el gran anhelo de tu vida convertirte en escritora Dios compensa las ofrendas que hacemos con amor rosa rodríguez de tapia mujer inolvidable una mujer intachable por su vida de compromiso disciplina y mucho saber a los educadores como rosa rodríguez de tapia que dedicó su vida a la noble misión de enseñar la entrelazó con la maestra liliana maestra ejemplar maestra consagrada sostenida con los valores respeto amor y unión le dedicamos este poema liliana te conocí como una maestra fuerte de la que mi admiración se llenaba pues eras tú la estrella más grande y con esa sonrisa tan bella demostraba ser una maestra que no le tenía miedo a nada hoy he vuelto a ver aquella dama la flor delicada esa es la misma flor más revestida en el cielo en la vida de la en la vida de la maestra liliana es cierto que las heridas de una guerra no marchitan una flor sino que presenta que la flor es aún más bella a pesar de la desolación se transforma en una guerra para enfrentar amenazas con cada una de sus fuerzas hoy te dedico estos versos liliana flor valerosa tú que fuiste fuerte y que no te dejaste vencer sin importar el miedo ni nada pues en tu fuerza vivió la belleza de tu alma luchadora y guerrera tú que demostraste que la flor que ha sido bella lo sigue siguiendo aún en la lucha en la búsqueda y en la tormenta en tu familia en tus compañeros un legado has dejado fuiste madre una amiga la maestra sin igual al educar niños y niñas que hoy sus huellas le quedan a esos profesionales en la escuela otra madre que nos orienta con sus consejos es experta sembradora de noble conocimiento es su mano suave que nos guía es luz que alumbra nuestro sendero es Liliana Suma la maestra de bondadosa paciencia de maternal efecto por eso te recuerdo no llores si me amas a continuación tendremos palabras por las autoridades del meduca la profesora Zoraida Llangues directora nacional de educación preescolar muy buenos días a todos los presentes un saludo de paz y bien profesora no subdirector regional de educación profesora Gladys Rodríguez directora de este prestigioso centro educativo profesora Roxy Ortega subdirectora y todos los presentes sin excepción me siento muy complacida de poder compartir hoy un homenaje que se hace en un día tan especial como es el día del educador panameño dedicado a una persona que sin lugar a dudas representa un gran ejemplo para nuestra educación y sobre todo para el nivel inicial del que se sintió siempre muy muy orgullosa escuchando esa relación que se hace en esta gran obra escrita comentada y reflexionada por todos los compañeros docentes vemos pues que la maestra Liliana Lorenzo realmente vivió una vida de entrega tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo conocí a la maestra Liliana en el dos mil cinco cuando ella trabajaba en el centro básico república dominicana desde allí pues nace una bonita amistad y un verdadero compromiso de ella con el nivel con nosotros y recuerdo que cuando se daba la oportunidad del traslado para este centro educativo ella me decía profesora aunque tenga que viajar me quiero quedar allá y con el pasar del tiempo luego me dice profesora si me voy a ir a la Rubén Darío Cárdenas estoy más cerca de mí porque quiero decirte Armando que en todas las conversaciones que se tenía con ella su nombre siempre estaba presente y la maestra Liliana fue para nosotros un gran pilar sobre todo en aquellas capacitaciones que hacíamos a las demás compañeras y sobre todo a y aquí pues la profesora Agnes pues no me deja mentir conoce también esta experiencia y una anécdota que tengo de fe de verdad de fe de por parte de la maestra Liliana fue estábamos en el centro básico Simeón Conte dando un seminario en la parte superior y por cuestiones de la vida la maestra resbala y se cae recuerda eso maestro verdad y la maestra cae y yo le digo a ella Liliana te golpeaste no se preocupe profesora no se preocupe vamos para el médico que no se preocupe profesora todo va a salir bien y efectivamente todo salió muy bien cuando nos comenta sobre la situación de su enfermedad yo le decía a ella como le decía tómese su tiempo piensa en usted y que me decía ella profesora mis niños están primero si yo no vengo al centro educativo no me voy a sentir igual para mí son la terapia que necesito una vez que salga de hacerme las terapias que hago en Panamá y puedo decirles que estando ella mal nosotros vinimos a su aula de clases y puedo decirles que era una de las aulas más impecables que había porque si hay algo que la caracterizaba bien como señalaron las personas que me antecedieron era esa organización esa planificación y ese compromiso que tenía ella con sus niños y niñas y yo creo que si sus estudiantes que hoy deben estar ya algunos en premedia otros ya salieron pudieran dar testimonio de esa maestra que les dio en prejardín o en jardín pudiéramos escuchar muchas cosas lindas y bien como lo dijeron las compañeras también no terminaríamos de describir las cualidades que tenía la maestra Liliana en su compromiso familiar y de vocación profesora Gladys yo les felicito enormemente y a todo su equipo de trabajo por este gran homenaje y creo que el que el nombre no pudo estar mejor un ejemplo de perseverancia y vocación porque eso era la maestra Liliana a los familiares les puedo decir siéntanse orgullosos que hoy desde el cielo está un ángel mirándoles cuidándoles y diciéndoles sigan adelante porque yo estoy con ustedes en sus corazones muchísimas gracias que tengan un excelente día a continuación el profesor Audino Fuentes nos acompañará con unas palabras subdirector regional de educación todo aquello que el hombre ignora no existe para él por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber Albert Einstein y hemos visto hoy dos universos Rosa de Tapia y Liliana Lorenzo buenos días autoridades del ministerio de educación profesora Yangues directora nacional directora del plantel supervisoras docentes que me han sorprendido con esta actividad y felicitaciones a cada uno de lo que ha logrado este éxito que se transmite también por las redes sociales a nombre de la profesora Marianela Gómez directora regional que nos dio la oportunidad de venir a este magnífico evento realmente son pocas palabras las que quisiera compartir con ustedes pero ante todo darle gracias a Dios por esta oportunidad y felicitar a los docentes en su día hoy es el día del maestro desde 1923 el decreto 67 nos dice que se celebra en Panamá los primeros de diciembre el día del educador el día del maestro y la importancia que reviste este evento sentado al lado de Armando que fue estudiante nuestro también en el instituto o el IPT Leonila Pinzón de Grimaldo también conocí a Liliana como madre de familia de ese instituto y son todos esos recuerdos como madre agnegada preocupada por la educación de su hijo que nos llena de mucha emoción el estar parado acá representando a la dirección regional de educación pero también comprometido y también siendo parte de esa historia que ustedes han contado paso a paso de dos mujeres excepcionales dos educadoras entonces solamente nos queda decirles que hoy hemos aprendido repito conocimos dos universos nuevos y nos queda seguir ese ejemplo educadores ahí durante la mañana he logrado leer más de doscientos mensajes felicitaciones del día del educador pero alguien decía algo muy curioso dentro de todos los grupos que he podido observar felicitaciones a los educadores que se entregan a sus estudiantes y a la enseñanza pero no aquellos que solo están por un salario yo supongo que el que escribió eso en ese grupo no es educador tal vez sea un profesional de otra área pero esa percepción probablemente él haya tenido de un educador que se equivocó de profesión porque muchos llegan al sistema educativo sí por un empleo una estabilidad pero en poco tiempo logran la vocación de ser educador son muy pocos los que se quedan en el sistema educativo sin vocación entonces es una reflexión también de cómo los educadores tenemos un gran compromiso de cambiar esa percepción que tiene la sociedad sobre nosotros somos educadores realmente con vocación estamos dando el 101% a lo que se nos ha llamado como seres humanos y como profesionales entonces repito aquí hay dos ejemplos grandísimos para mí que me llevo una gran lección la mañana de hoy con Rosa y Liliana y espero que ese eco que nos queda hoy en las mentes de las lecturas que hemos escuchado de los comentarios que ustedes nos han narrado ese eco retumbe nuestras mentes resuene nuestras mentes y que cada día que llegamos al aula nos acordemos de Rosa y Liliana cuando estamos en nuestros hogares con nuestras familias también recordemos a Rosa y Liliana madres entregadas así que les deseo muchas bendiciones como familia educativa de este centro les deseo que tengan un feliz año no solo escolar sino también este cierre de año porque ya entramos en el mes de diciembre que es el nacimiento de nuestro señor Jesucristo tiempo de paz y amor les deseo que termine un año con mucho éxito y con mucha fraternidad en sus casas en sus familias y en su trabajo muchas gracias de mi parte a nombre de la dirección regional Dios los bendiga a continuación tendremos palabras por el profesor Adildo Caña esposo de nuestra compañera Liliana Lorenzo Buenos días a todos felicidades en nuestro día del maestro verdad no me salen palabras solamente para agradecerles a todos y a todas este gesto que han tenido para con Liliana en realidad no tengo palabra de agradecimiento gracias compañeros todos en estos momentos damos espacio a la licenciada Rosemary Tapia quien de manera virtual nos regalará unas palabras muchas gracias en primera instancia quiero agradecer a la profesora a la directora Gladys Rodríguez al personal educando y administrativo a las autoridades del Ministerio de Educación su presencia en este acto de mucha emoción este es un testimonio que se debe llevar y va a salir en todas las redes sociales para renovar ese compromiso que todos los educadores tienen pero a veces por falta de reconocimiento se van desilusionando por eso que esta novela no solo es un homenaje a mi madre es un homenaje al arduo trabajo del educador que no descansa que mientras en la noche algunos critican su acción él está planeando las clases del día siguiente el educador trabaja 24-7 ¿cuántos los reconocen? pocos pero en vida de compromiso yo les doy un espaldarazo y les digo sigan el ejemplo de mi madre quiero darle mis condolencias a los familiares de la maestra Lilia Lorenzo Vega Liliana mi más sentido pésame recuerden lo que decía Rosa no hay muerte entre esta y la otra vida hay un puente y ese puente es el amor y podemos comunicarnos a través de una oración con los seres queridos que ya se fueron muchas gracias el sacrificio es la esencia del amor y que el servicio no es opcional es algo que debemos agregar a nuestro horario aunque no nos sobre el tiempo es un diver inlendible porque el servicio es el sendero al verdadero significado de la vida Rosa Rodríguez de Tapia nuestra escuela bilingüe Rubén Darío Carles agradece a todos por su participación de manera presencial y de manera virtual muchas gracias Dios les bendiga a todos no podemos finalizar este acto sin antes rendirle un homenaje a estas dos grandes personalidades que en diferentes épocas de sus vidas dedicaron gran parte a la educación de la niñez de este país entonemos en una sola voz y que esa voz llegue hasta el cielo las notas de nuestro himno al maestro con la animación del joven Carlos Jaramillo estuvieron para ustedes Adalberto Nava su servidor y Nidia Churra nos ponemos de pies Gloria al ser abnegado que cuida con amor de la patria salud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud en sus manos no luce ni estrella ni la espada marcial ni el cañón sino el libro la bíblica la bíblica estrella que conduce hacia la redención gloria al ser a pecado que cuida con amor de la patria salud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud el combate que mancha la tierra no es el teatro de su eroicidad es la escuela su campo de guerra y su espada mejor la verdad gloria al ser a pecado que cuida con amor de la patria salud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud el error enemigo siniestro va borrando su venso capuz cuando pasa triunfante el maestro esparciendo torrentes de luz gloria al ser a pecado que cuida con amor de la patria salud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud ¡Viva el educador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!